¡Hola! Yo soy Aimee Miranda, soy facilitadora energética y esto es Vive con Magia. Y traigo para ti hoy el mensaje del universo para este miércoles 29 de marzo. Estamos ya a punto de cerrar este mes, a punto de cerrar esta energía, así que qué más es posible, vamos a ver qué tiene el universo hoy para nosotros. Bueno, a lo que nos llaman muchísimo es a realmente estar en esta energía de complacernos a nosotras mismas, mismos, mismos. ¿Cuántas veces desgastamos toda nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro afecto, toda nuestra vitalidad la desgastamos en muchas ocasiones en complacer a otros, en complacer a otras personas? Pero ¿cuántas veces en el día te has estado preguntando qué es lo que en este momento requieres tú? ¿Qué en este momento te expandiría más a ti? ¿Qué en este momento te complacería más a ti? Y no sólo en el día a día, nos llaman a ver, a tener una perspectiva más a largo plazo. ¿Qué de lo que estoy teniendo en mi vida realmente me complace y qué no? ¿Qué se tiene que modificar simplemente o qué se tiene que ya despedir, soltar, liberar? Otra cosa que también nos llaman es justo a conectar con esta energía de vitalidad y de luminosidad. ¿Cuántas de las cosas que comes, que tomas, que escuchas, de las personas que te rodean realmente te aportan esta energía de vitalidad, esta energía de crecimiento, esta energía de fortaleza, esta energía de arraigarte a la vida, de disfrutar la vida? Entonces, es momento de elegir lo que más te contribuya. Es momento de arraigarnos a la vida, nos lo vienen diciendo todo marzo. Así que, ¿qué más es posible? Vamos a conectar cada vez más con esta energía. Y recuerda que si quieres recibir la facilitación energética de este mensaje, vayas a mis redes sociales y la tengas para que la descargues y sobre todo puedas conectar con esta energía y moverla dentro de ti. Así que, si quieres una sesión uno a uno para recibir tus mensajes o también mover tu energía, contáctame en mis redes sociales. ¿Qué más es posible? Vamos a seguir moviendo el universo, moviendo nuestras vidas para conectar con la energía de la magia y del amor en todo, en todo lo que nos rodee. Así que, nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho. ¡Adiós!